Hola mis queridísimos expectantes, hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar el de lanzar gente y si se pregunta por qué no está muy activo estas últimas semanas es por el tema de la escuela pero ahorita ya salimos de vacaciones así que hay que disfrutar y pongan en los comentarios cómo van a pasar sus vacaciones si afuera de casa, dentro de casa, con un amigo, con un pariente lo que sea lo pueden poner en los comentarios y por favor ayúdenme a llegar a los 15 suscriptores, esa es la meta del día de hoy y a los 3 likes bueno, ahora sí, vamos con el gameplay hasta dónde creen que lleguemos vamos, bajamos, vamos bajamos, vamos ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay lo lazo, mira, vamos a llegar vamos a llegar, vamos a llegar sí, vamos a llegar, vamos a llegar vamos, vamos, vamos amigo, está bien alto el pie se trata de concentración este juego más que todo porque si lo hacen mal le damos un nocejito en la espalda como se lo dio no es para hablar, amigo literalmente le acabamos de romper las palas este pibio o sea, son otra ¿qué más hay que hacer aparte de, pues, esto? es bueno, bueno ah, le puse accidente no, 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 le puse por accidente le puse por accidente no era mi intención no era mi intención ok, ok nuestra meta se irá a llegar hasta este personaje al 3, mira 1, 2, 3 bueno, bueno vamos a subirlo con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado rompemos récord rompemos récord rompemos récord aquí es donde habíamos fallado la otra vez pero ella nomás dice vamos vamos, vamos llega, llega, llega ya casi está un pelín lulazo está bien lejos y derrumpió la espalda ¿cuántas estrellas tenemos? récord un dinosaurio miren, un dinosaurio yo quiero el dinosaurio yo quiero el dinosaurio estamos como de ¿qué obsesión tienes con el dinosaurio? por cierto, si quieren que haga videos videos editados ya no subirlos así por así háganmelo saber en los comentarios y pues si llegamos a 3 comentarios que me digan eso pues ya lo voy a empezar a editar cada vez más entre más comentarios más lo edito tenemos el dinosaurio tenemos 500 estrellas tenemos este luchado ya que se nos alcanza vamos dinosaurio tú puedes dinosaurio y se partió la espalda el dinosaurio el Mickey el Mickey el Mickey el box bunny versión conejito pónganme en los comentarios qué juego quieren que juegue o me lo recomiendan para ya saberlo a ver si ya lo tengo o otro así de fácil llegaremos ya a nuestro objetivo ¿qué? ¿y el dinosaurio? ¿sobre el dinosaurio era una vez? no hombre ¿qué está? chévere más músculos más fuerza más alto si este video llega a la larga meta de 10 likes haré un video redactando cómo me fue con el mouse y pues más cosas aparte de eso amigo ¿vas bien? ¿te hizo bien el masaje? ¿no te dolió? la de chicas la de los hombres no no esta era la trena amigo ah mira mira vamos a ver este video ¿por qué es que yo pensaba? más bien eso me parecía otra cosa como de casas alemán pues bueno lolo lolo todavía faltan 500 lolo 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 le adoro cara banano subimos bajamos subimos bajamos subimos lo hemos logrado No. Bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si es aquí no olviden regalarme un enorme like eso me agradecería mucho y pues bueno sin nada más que decir chao hasta la próxima.